Hoy es sábado 27 de julio. Gracias a Dios que hoy es sábado te doy las gracias por permitirme abrir nuevamente mis ojos y volver a ver los rayos del sol. Gracias, Señor, por cuidarme durante la noche. Te doy gracias por ese nuevo día de bendiciones, Señor mío y Dios mío. Sé que me has creado con amor, que me has hecho muy bien, que has pensando en mí al crearme, que has sonreído al darme vida y me has puesto en este mundo con muchas capacidades para lograr todo lo que me proponga. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, que es lo más grande y más glorioso de todo lo que viene a nuestra existencia humana. Queremos encontrar cada día más alegría en tu ayuda y en lo que estás haciendo por nosotros. Una y otra vez sentimos y nos regocijamos en la nueva ayuda, nueva fuerza y nuevo ánimo para la vida que nos da tu palabra. Buscamos continuamente encontrar a Jesucristo, la vida eterna. Él vendrá con certeza para establecer tu reino. Alabado sea tu nombre, Dios eterno, glorioso y todopoderoso. Permanece con nosotros, personas pobres y humildes. Fortalécenos en espíritu y capacítanos para perseverar hasta que se cumpla todo lo prometido por tu palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.